Uno de los personajes con más trayectoria amorosa en Gossip Girl es Nate Archibald Así que esta vez les traigo un top de mejor a peor novia de Nate Ojo aquí, novia, porque si hablamos de mejor a peor relación sería diferente el top Ya que la relación depende de los dos y en este caso Nate usualmente no era una buena pareja o novio Por mucho Lola es la mejor novia que tuvo Nate Fue la novia que menos le mintió o lo engañó Muy pocos dramas envolvieron a esta pareja El problema en esta relación no fue Lola Fue el propio Nate que antepuso a Serena Creyendo más en las mentiras de ese sobre la identidad de chica indiscreta Asimismo cuando terminaron por este motivo se metió nuevamente con Diana y nunca se lo dijo Luego cuando regresaron juntos persiguieron a Diana por su baja moralidad Lo que me pareció muy hipócrita por parte de Nate Y más aún que cuando estuvo con esta mujer no le importaba su moralidad Pero al momento en que esta mujer le pide que la deje en paz Nate acepta pero se lo esconde a Lola Incluso cuando Lola se calla que Serena es chica indiscreta Le dice a su media hermana que lo hizo porque no quería que sufriera Lo que deja ver que lejos de un amor egoísta Ella realmente veía por su bienestar Su cariño era sincero A diferencia de la propia S En conclusión Si la relación terminó no fue por Lola No digo que fuera la novia perfecta Pero fue la mejor que tuvo Nate Una relación que pudo ser sana Aunque no lo crean Sage es de las mejores novias de Nate Yo sé que no es el personaje favorito de nadie Pero tomando en cuenta su noviazgo con Nate Era una novia con potencial En muchas ocasiones se comportó de forma comprensiva Como cuando Nate publicó que su padre y Lily habían estado juntos anteriormente O cuando se enteró del fraude que cometió No le dio la espalda Ni lo reprendió con dureza Ni lo juzgó Al contrario de todo Vio la forma de ayudarlo Muy diferente a lo que Nate hizo con ella Porque sabiendo que tenía la edad de una jovencita Le exigía comportarse como un adulto Condicionándole su amor Si bien es cierto Jenny nunca fue novia de Nate Pero tampoco es como que le hubiera hecho algún daño Siempre se portó como una buena amiga A excepción de cuando Nate estuvo con Serena Y Jenny quiso meterse entre ambos El romance inicia cuando Nate vive en casa de los Humphrey Se besan y él siempre está cuidándola Y preocupándose por ella Pero él se siente extraño al ser Jenny menor que él Y la hermana de uno de sus mejores amigos Así que no se decide sobre sus sentimientos Y estos vienen surgiendo desde la primera temporada Cuando la conoce Y sobre todo cuando se besan en la fiesta de máscaras Pensando que es Serena Jenny tiene algunos problemas familiares Y en tanto ella lida con estos Nate al pensar que nunca contestó su carta Y que antepuso su amistad con Vanessa Pierde el interés en ella Pues se sintió rechazado por esta misma Y como constantemente busca un vacío que llenar Con múltiples parejas Se decida buscar una opción más fácil Para no sentirse solo tanto tiempo Jenny al saber lo que hizo Vanessa Se venga de ella al sentir rabia De que después de besarse con el chico Que probablemente siempre le ha gustado Ha sido supuestamente gusteada por tanto tiempo Cuando en realidad todo fue por culpa de Vanessa Al sentirse los envidia de ella Cuando incluso Jenny misma antepuso su amistad A diferencia de ella Nate después de ver su venganza a Vanessa Como es de costumbre Se siente ofendido por su baja moralidad Y minimiza lo que le hizo Vanessa Incluso se expresa mal de ella Y sobre todo le recalca Que fue lo mejor no estar con ella Es decir Nunca la llegó a apreciar Y mucho menos amar Simplemente tenía una atracción por ella Después de esto Jenny se empeña en volver a tener un romance con Nate Al no haber cerrado el círculo Y no haberse resignado a perderlo Pero le es inútil Porque a diferencia de ella A Serena Nate la amó de verdad Y como a nadie Por más que quiso seducirlo Y meter cizaña No funcionó Y bueno Creo que finalmente se tuvo que resignar Y es que también Jenny Idealizaba mucho la imagen que tenía de Nate Creo que era el ensueño femenino En la preparatoria Y por eso siempre estaba como muy terca De que quiero estar con Nate Nunca sabremos si realmente hubiera sido Una buena relación Pero por lo poco que vimos Lo más seguro es que no Ya que Nate fue el primero En decepcionarse de Jenny Y despreciarla por su conducta Así que probablemente hubiera sido Una relación como la de Sage O la de Dan y Serena Si no puse a Blair en primer lugar Como la mejor novia Es por el triángulo amoroso con Chuck Y sobre todo Por el hecho de que Cuando eran novios En más de una ocasión Se deja ver claramente Que Blair ejercía bastante presión en Nate Y lo vemos a su vez Cuando regresan Y ella intenta manipularlo Junto con su abuelo Para obtener un lugar en Yale A cambio Sus constantes manipulaciones Control excesivo Y caprichos No ayudaron en nada A su relación Ni siquiera A sus relaciones posteriores Pero dejando en fuera Lo negativo Blair lo amaba realmente Tanto así Que cuando se entera De su infidelidad Con su mejor amiga Sufre muchísimo Pero lo perdona Hasta que dentro de su relación Vive su duelo por él Y cuando terminan Tiene un amor yo con Chuck Tal vez si Nate Nunca lo hubiera sido infiel Se hubieran casado Aunque creo que No tenían una buena dinámica En su relación Y como ya he dicho En otros videos Nate no valoró a Blair Y Serena No valoró a Nate Vanessa fue de las relaciones Más duraderas de Nate En mi opinión Si la relación terminó Fue en mayor parte Por Nate Que por Vanessa Como ya había dicho En un video anterior Vanessa se adelantaba A las necesidades De su novio O más bien Creía saber Lo que era mejor para él Su constante clasismo En muchas ocasiones Arruinó sus relaciones amorosas O incluso complicó La relación que tenía Con su madre El problema en ambos Era que Vanessa y Nate Tenían la misma actitud Criticona Y con una superioridad moral Con la que juzgaban A terceras personas Por lo que ambos Constantemente se atacaban Basándose en la poca moralidad Del uno y del otro Cuando se reencuentra Con su abuelo A Nate se le sube un poquito Y a Vanessa Le corró la envidia Y el clasismo Por su posición económica Y social Ocasionándoles problemas De pareja Pero la falta De consideración De Nate Ese día También jugó Un papel Muy importante Y más aún La forma en que Nate termina su relación Y la deja por Blair Sin decírselo Probablemente Esta pareja Nunca llegaría al altar Ni tendría un futuro Próspero Eran muy diferentes Y a la vez Eran muy parecidos Podría haber sido Una buena pareja La de Nate Y Serena Tal vez pudieron Haberse casado El problema En su mayor parte Fue Serena Como ya lo he dicho En otros videos Serena comenzó A ocultarle cosas A su novio Buscaba a su padre Con Carter Cuando bien lo pudo Haber hecho Con Blair O Chuck O incluso El propio Nate No le confiaba Sus cosas A su novio Y en parte También era Por el sentido De moralidad De Nate Que a veces Le caracterizaba Más su mezquindad Que por su moralidad Lo que se vio Bien reflejado Cuando denuncia Al padre De su novia Sin antes Consultarla A ella Asimismo Serena Siempre quiso A Dan Y cuando lo vio Con Vanessa No pudo resistir Los celos Y se besó Con él Sin importarle Nate Y mucho menos Vanessa Y esta fue La principal Causa De su rompimiento Porque después De la infidelidad Nate la perdona Algo que no hacía Usualmente Con sus novias Ya que como mencioné Él se sentía Con un sentido De moralidad Muy por encima De los demás Y aún así Ella decide Terminar con él Porque dice Que necesita tiempo Porque está confundida Y la pregunta es ¿Qué solución hay Para aclarar su confusión? Serena opta Por irse de viaje Con Blair De cacería De chicos apuestos Mientras ilusamente Creía que Nate La esperaría O Dan Todavía Nate La busca de nuevo Para pedirle Otra oportunidad Pero ella se decide De nuevo por Dan Es evidente Que nunca amó a Nate Simplemente era el hombre Que siempre estaba Ahí para ella Y después de una experiencia Tan terrible Como la que tuvo Con Trip Pues creo que cualquiera Sentiría que ama A un chico como Nate Lo único bueno Que quedó De esta relación Es que ambos Cerraron el círculo De una relación Que no se podía dar En el pasado Me parece Que a Serena Le gustaba más Nate Cuando estaba prohibido Siendo este Un simple capricho Me atrevo a decir Que esta relación Es la menos aclamada Por el público E incluso aburrida Recordemos que Diana En un inicio Estaba coludida Con el abuelo De Nate Para manipularlo Y básicamente Para que haga Lo que él quiera Sin que se dé cuenta Pero a Diana Se le pasa la mano Y se hacen Algo así como novios Mientras que ella Tiene otro novio Y Nate lo ignora Así que cuando se da cuenta Este mismo se enoja Y comienza a coquetear Con Ivy Pero en lugar De que Diana Arreglara Estos problemas De pareja Con su pareja Decide tomar Represalias contra Ivy Prácticamente Diana y Nate No tenían un compromiso Pero Diana Lo celaba Y transfería estos celos A las conquistas de Nate Luego de estar con ella Al señor correcto Le invade el espíritu Justiciero Que le hace estar En contra de Diana Junto con Lola Como ya dije Teniendo intimidad Con ella Y robando su agenda Pero claro Todo sea por un bien moral Finalmente Diana Se va lejos Gracias a la piedad De Nate Pero le deja Claro que lo ama Tal vez Ella si llegó A amarlo Pero definitivamente Lo que Nate Sentía por ella No era amor Solo era una pasión Uno de los noviazgos Más sanos Pero también Más complicados De Nate Fue su romance Con Raina En primer lugar Ella era la novia De Chuck Y Nate Comenzó un noviazgo Con él Y no es tan fácil Deshacerse del fantasma De Chuck Ya que este mismo Tenía un lío Con el padre De Raina Y sobre todo Sabía de la muerte De su madre Nate Nate sabía cosas Muy importantes Sobre la familia De Raina Y de Chuck Por lo que Se encontraba Dividido Al serle leal A su amigo Y ser sincero Con su novia Ocultándole Cosas muy importantes Por el bien De su mejor amigo Aunque finalmente Decide revelarle todo Tal vez Si no hubiera sido Por estos secretos Familiares Ellos hubieran durado Mucho más tiempo Juntos Si de novias complicadas Hablamos Juliet Sería una Primero manipula Nate Y lo usa Como peón En su lucha Contra Serena Pero en el camino Se enamora de él Y una vez enamorada Los celos Se apoderan de ella Le hace la vida Imposible a Serena Con más ganas Y casi termina Con la vida De la chica It Nate nada sabe De esto Así que comienza A olvidar a S Con ella Según él Porque a los 5 minutos De que dice olvidar A su ex Ya quiere estar Con Juliet Finalmente Terminan por las Múltiples mentiras De Juliet Y aunque ella Quiere rescatar La relación A los 5 minutos De enterarse De su obsesión Con Serena Ni siquiera Habla con ella O le da el beneficio De la duda O ni siquiera Termina con ella Simplemente La pasa de lado Antepone a su ex Y la beta De por vida De Manhattan Junto con sus amigos Y por si fuera poco Regresa con la infame Serena De la que tanto Se quejaba Con Juliet Rogándole Por una oportunidad Si alguna vez Han escuchado El dicho Que dice Un clavo Saca otro clavo Esto fue justo Lo que quiso Ser Nate Pero no lo logró Disculpenme Pero de esta chica Ni siquiera Me sé El nombre Porque siendo Sincera Con ustedes Fue una relación De relleno Y en mi opinión De lo más aburrida Y falta De Kimi Por eso No le quise Poner el nombre Porque yo sé Que lo puedo Googlear Pero realmente Quiero que entiendan Que es una relación Que para mí Es muy aburrida No sé ustedes Dejenmelo en los comentarios Pero estos chicos Duraron muy poco Porque esta misma Solo lo estaba usando Para llegar a Carter Y por sus problemas Familiares Por lo que Nate Termina con ella Así que en esta relación Ni siquiera había amor Tal vez Nate Pudo llegar a quererla Pero la realidad Es que si probablemente No quiso de verdad A casi todas sus novias Pues esta no sería la excepción Pero si me parece De las relaciones Que ni tenían futuro Ni eran sanas Ni nada en absoluto O sea Estuvo de más Lady Catherine Ha sido coronada Como la peor novia De Nate Archibald En este top Principalmente Por el hecho De que Nate Al estar con ella Lo hacía Por dinero Ya saben Cómo se le llama esto Y me parece Que no pudo caer Más bajo Ni él Ni ella Sumándole Que esta mujer No solo Sostenía relaciones Indecorosas Con él Sino Con su propio Hijastro Lo que es aún Más bajo De lo ya mencionado Aún hay más Porque esta mujer Lo trata como Un objeto De su propiedad Incluso amenaza A Vanessa Para que se aleje De su ex Con tal de retenerlo A su lado Era una Total abusadora Esta mujer Era de lo peor Y al principio Nate cree Estar enamorado De ella Pero después Admite Ya no tener Salida con ella Lo que es Bastante serio Y triste Incluso Sinceramente Es de las relaciones Más tóxicas De Gossip Girl Y sobre todo La peor relación De Nate Y ya es mucho decir Recuerden que este top Está basado en mi opinión Con respecto a la serie Acá entre nos Me gusta mucho Traer videos Acerca de Gossip Girl Ya que se han convertido En mi comunidad Favorita Dentro del canal Constantemente Recibo comentarios Positivos Opiniones interesantes Y más ideas Sobre más videos De esta serie Así que seguiré Trayendo más contenido Constantemente Por favor Si les gustó El video Regalen un like Si quieren más videos De Gossip Girl Y sobre todo Otro top De peores novias O novios De chica Indiscreto Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y por favor Recuerden suscribirse Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!